¡FUERA VENORES! Estamos hoy en el vlog 4 Con Edu 5 4 No va a ser 5 Bueno, mi fuente me informa que es el vlog 5 ¿Que no, tío, que es el 4? Nunca nos ha pasado de estar con un colega Y... Hacer algo que normalmente no harías ¿No? ¿Qué te ha pasado? Hace un reato Estoy grabando este vlog expresamente para no irme de Edu Porque ha hecho un vídeo Denigrante O detestable O como queráis llamarlo Random Y dice que solo quiere subirlo Si va de buenos clip en un vídeo Sí Y digo, pues hacemos un vídeo Pues sí ¿Por qué? Y a ver, para que el contenido sea vacío Pues... Los pedos molan Los camiones son peligrosos Los delfines son los mayores cafoderes del mundo El Yeti existe Y... Y soy gordo Lo he chupado en tu culo Lo he conseguido Pues bueno Ya... Sin más predilación O como se diga de esa mierda Vamos a ver el vídeo del... No No, no tiene que ser más largo Ya No Ya No Bueno, y aquí acaba el vlog 4 El vídeo El 4 y el 5 Bueno, acaba el vídeo Pero en realidad empieza el vídeo Porque lo que queremos ver no es esto O sí, no sé Segundamente que tengáis Aquí llega el último momento digno de Edu Despedidos de Edu Despedidos de Edu Q- 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 A- B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!